¡Hola chicos y chicas! Como bien dice en el título, hoy os traigo un maquillaje para Halloween. Lo primero que me voy a explicar es esta prueba separa sombras para tener el rostro más liso. Y luego me voy a aplicar una BB Cream o una base de maquillaje, la que ustedes queráis. Ahora me voy a aplicar esta prebase para que las sombras no duren más durante más tiempo. Ahora, como veis, me voy a aplicar por todo el cuerpo de móvil una sombra rosa muy clarita. Y con esta brocha para difuminar me voy a colocar en la cuenca del ojo un color marrón para dar profundidad. Y con esta brocha de esponjita me aplico debajo de la ceja para dar iluminación este color blanco hueso. Y no puede faltar ese delineado. Y aplicamos correcto debajo de los ojos. En la frente. En la nariz. En la barbilla. Y a los lados de la nariz. Y todo esto lo difuminaré. Esto no se grabó porque me quedé sin memoria, pero como veis me he hecho las acciones correctas a mi cara. Ahora, con polvos translúcidos, me sello la parte de las iluminaciones que he hecho anteriormente. Con polvos bronceadores me acentúo más las acciones. Aplico un poco de colorete con iluminador. Pero si lo queréis podéis poner un colorete más fuerte. Ahora voy a hacerme las cejas con sombra negra en polvo. Como veis tiene que ser muy anchas y bastante marcadas. Ahora, como veis, me voy a acentuar las acciones con un lápiz gel negro. La nariz, debajo de los pómulos, en la frente, debajo de la garbilla, ya que es cómic. Y en los cómics, pues, estas partes se acentúan más. Son dibujos. Ahora voy a delinearme los labios con este rosita. No tengo rojo, pero es más preferible que lo hagáis con rojo. Y me aplico la vara de labios roja. Como veis, voy a acentuar las líneas con este delineador negro. Ahora, con un lápiz blanco, me voy a hacer los circulitos en toda la cara. Vosotros podéis, si no lo creasen, no lo hagáis. Es opcional. Yo lo hice muy grande y os lo recomiendo que lo hagáis más pequeñito. Pero bueno, ha quedado chulo al fin y al cabo el maquillaje y es para Halloween. Está guay. Como veis, me voy a acentuar lo que es la cuenca del ojo con lápiz negro, con sombra de ojos negra y con el delineador también, para poder hacerlo aún más negro. Aplico el lápiz blanco en la marca de agua de abajo. Y como no, nos aplicamos esas pestañas súper grandes para hacer el look más dramático y colocamos máscara de pestañas. Y ya por último, te colocas esa pedazo de peluca del color que quieras, rojo, morado, verde, rosa o rubia. Como yo, que esta es la que tenía de la Barbie. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, dale a like. Si no estás suscrito, suscríbete aquí abajito porque aún queda más maquillaje. Y nos vemos en el próximo vídeo. Ah, y no te olvides de pasarte por el canal de Ampliate, donde encontrarás todo tipo de dulces, tartas y muchas cositas más.